El libro de la sabiduría ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse porque un cuerpo corruptible hace pesa del alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos los que están a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no les das la sabiduría enviando a tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor los que te agradaron desde el principio. Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Tú reduces el hombre a polvo diciendo Retornad, hijos de Adán Mil años en tu presencia son un ayer que pasó Una vela nocturna Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Lo siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la siega ni se seca Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Enseñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete, Señor Hasta cuando Ten compasión de tus siervos Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Por la mañana sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría Y júbilo Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de nuestras manos Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación De la carta del apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano Yo, Pablo Ya anciano y ahora, además Prisionero por la causa de Cristo Jesús Quiero pedirte algo en favor de Onésimo Mi hijo A quien he engendrado para Cristo Aquí en la cárcel Te lo envío Recíbelo Recíbelo como a mí mismo Yo hubiera querido retenerlo conmigo Para que en tu lugar Me atendiera Mientras estoy preso Por la causa del Evangelio Pero no he querido hacer nada Sin tu consentimiento Para que el favor que me haces No sea como por obligación Sino por propia voluntad Tal vez Él fue apartado de ti Por un breve tiempo A fin de que lo recuperaras para siempre Pero ya no como esclavo Sino como algo mejor Que un esclavo Como hermano amadísimo Él ya lo es para mí Cuanto más habrá de serlo para ti No solo por su calidad de hombre Sino de hermano en Cristo Por lo tanto Si me consideras como compañero tuyo Recíbelo como a mí mismo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Le seguía mucha gente Y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí Y no pospone a su padre y a su madre A su mujer y a sus hijos A los hermanos y a las hermanas Y hasta su propia vida No puede ser mi discípulo Quien no carga con su cruz Y viene tras de mí No puede ser mi discípulo Porque quien de vosotros Si quiere construir una torre No se sienta primero A calcular los gastos Y ver si tiene para terminarla No sea que puestos los cimientos Y no pudiendo acabar Todos los que lo vean Comiencen a burlarse de él Diciendo Este comenzó a edificar Y no pudo terminar O que rey Cuando va a salir a luchar Contra otro rey No se sienta antes a considerar Si puede enfrentarse con diez mil Al que viene contra él con veinte mil Y si no Cuando aún está lejos Envía una embajada Para negociar la paz De igual modo por tanto Cualquiera de vosotros Que no renuncia a todos sus bienes No puede ser discípulo mío